Hola amigos, soy Manuel Carman y bienvenidos a mi canal Carman Games Y bueno, estamos con Mortal Kombat, estamos en la cripta Pero primero vamos a ir a Pintecito a comprar cartas de diamante Que está en este pack de asesina de diamante Bueno, para ver si conseguimos fusión de alguna asesina de las que tenemos Vamos a comprar 3 o 4 cartitas Y bueno, vamos a comprar una Bueno, el desafío antiguo no lo estoy haciendo porque estoy más pendiente de la cripta que de el desafío Puesto que en la cripta puedes conseguir personajes de diamante Y bueno, pues vamos a ver Saltamos todo Y bueno, pues nos dan una quitana asesina de diamante Esa creo que no la tengo, esta Asesina al entrar embosca a los oponentes con feroces puñaladas causando sangrado por 5 segundos Los personajes asesinos generan 10% más de poder Kitana asesina es inmune A los golpes críticos los asesinos infligen 10% más de daño contra personajes del círculo de sombras Y bueno, pues este personaje creo que no lo tengo Así que lo añadimos a la colección Y bueno, pues nos vino bien porque en la primera carta un diamante Vamos a abrir otra cartita más A ver si conseguimos Otro diamante Bueno, primera carta Bien, fue un diamante Saltamos todo Y bueno, pues aquí ya no pudo ser Y nos dan porquería total Bueno, un rey de en oscuro si no lo tienes Está muy Muy bien Así que añadimos a la colección Vamos a abrir otra carta más A ver si conseguimos Alguna fusión de esas asesinas Es que hizo Kitana asesina Bueno, pues saltamos todo Bueno, pues no pudo ser Un Kenshi Dios Antiguo Añadimos a la colección Y vamos a abrir la última La última, a ver si Hay suerte o no Última carta que vamos a abrir de este pack Asesino Saltamos todo Y bueno, pues porquería total Pero bueno, por lo menos conseguimos Una carta de diamante Aquí ya la vamos a dejar Vamos a ir aquí Primero Vamos a ir a recoger Esto de gastar 1500 almas Bueno, necesitamos 26 Si no para Por derrotar Que eso está complicado No salen los Inok Bueno, vamos a darle aquí Recoge recompensas Y bueno, da una piedra Resurrección para la cripta Aquí ya todavía me dieron La fusión 8 De Noob Saibot En esta carta de aquí Me dieron la fusión 8 De Noob Saibot Clásico Y bueno, pues nos quedan Tres cartas Para abrir Para conseguir El pase gratuito Nos faltan tres pruebas Y poder ascender a Sassonia A fusión 5 Bueno Vamos a ir así Vamos a A la cripta Entramos Y bueno Nos queda esta Porque puede haber premio en esa Y nos queda la última Ya están todas Desbloqueadas Entonces Vamos a ir a hacer esta Y esta es Ataques Letales Y encima tenemos a Rain A Fujim Y a Kitana Días de los muertos Bueno Vamos a ir A ver de vida Como van Bueno Yo creo que así Si se puede Si se puede Pasar Y bueno Si no se pudiera Pues bueno Le damos las piedras De resurrección Pero vamos Si podemos evitarlo Es mejor Vamos a empezar Con Tania Kobu Yuchu A por ese Rain De Mortal Kombat 11 Y bueno Pues ya Consiguiendo Esta Salir de esta Cripta Ya podremos Conseguir La carta De diamante Si es que conseguimos Salir de aquí Claro Vamos a cambiar Porque Me la van a fulminar Está perdiendo vida Ahí A lo tonto Bueno Esta vez entra El pesadito De Rain Ahora si podemos cambiar Porque me la van a fulminar Venga Hombre Ahora no Venga Hombre Vete afuera Cambia No cámbiate Por Dios Que tontas son Bueno Especie de Attack 2 Y nos queda El pesadito Ah Me la folla Bueno Vamos a tener que usar Una piedra De resurrección Para ir a esa Pelea final Podemos primero Podemos ir aquí A resucitar a este Así me da más Más corazones Cuando lo recoja Usar objeto Piedra Piedra de resurrección Piedra de resurrección Usar Y ahora si vamos a recoger Los corazones de aquí Que serán 15 Y bueno Y bueno Por 15 corazones No sé yo si me hace la pena Haber hecho esa pelea Bueno Son 3 De la pelea Por ganar Bueno Se me queda en 2 Porque como perdió una Y bueno Pues vamos a Ir aquí Va a hacer la pelea Final Y bueno Y desequilibrio Bueno Vamos a empezar Con Scorpion Pero le vamos a poner El carnaval De la basura Para que sea inmune Al fuego Por lo que está El Scorpion De Mortal Kombat 11 Y ese Aplica fuego Y bueno Por lo menos Que este sea inmune Al fuego Y bueno Pues a ver Porque hay desequilibrio A ver si conseguimos Ganar Estos jefes Al dita en la cripta Y irá por el personaje De diamante Y bueno También tengo 2 llaves Si jugamos un poquito más Incluso podemos conseguir Otro personaje De diamante Bueno Y Scarlet Que se emociona Y ahí viene Scorpion Bueno Tuve que dar la pausa Pero ya seguimos Vamos a continuar Y este está Que se sale Este Scorpion De Mortal Kombat 11 Bueno Ya lo hemos sacado Ya uno menos De aquí Preocuparse Estas están Rompedores Estos personajes Y a veces Esa es Antena de vida Y ahí me lo van a eliminar Todos Ya verás Bueno Especial Attack 2 A ver si conseguimos Ganar No hemos conseguido Hacer nada Uff Me la van a follar Bueno 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 Ha salido Pero hemos provocado Miedo Bueno Especial Attack 2 De este Scorpion Hanzo Hasasi Y bueno Pasó una afuera Nos falta esta Que me elimina Me elimina A Scorpion Bueno Y ser uno Podría haber hecho el dos Pero Me di cuenta Demasiado tarde Y bueno Pues Por lo menos Hemos conseguido ganar Aunque no se han eliminado Un personaje Ahí está la victoria Hemos salido De la Hemos conseguido salir De la cripta 1220 corazones Y bueno Pues ya si Ya si podemos ir A por esa carta De diamante De la cripta Vamos a pillarnos Al joker Que nos falta Y bueno Pues aquí tiene Todo esto De pasiva O sea Es largo El guasón Nomada Has de bandidos Truco de naipas El guasón Bueno El guasón Yo voy a llamar El joker El joker Posee tres mazos De cartas Con diferentes habilidades Únicas Cada vez que El joker Entra en combate Elige un mazo Para utilizar en la batalla Al usar las cartas De mazo activo El guasón Inflige daño Al oponente Y también aplica El efecto único Correspondiente De este mazo La cantidad de cartas Dentro del mazo Es limitada Mazo De veneno La carta intoxica Al oponente Con jugo Del joker El oponente Afectado Tiene un 50% De probabilidad De fallar Sus ataques Y recibe Un pequeño daño Con el tiempo Mazo Sonriente La carta Explosiva Inflige un daño Medio Inhabilita Temporalmente Los especias Atac Del oponente Y tiene un 50% De probabilidad De destruir La armadura O el arma Del oponente Mazo Zumbador La carta Lleva un pequeño Zumbador Que seguirá Golpeando El oponente Con electricidad Hasta que Se quede Sin batería Causa cada vez Más daño Y drena Poder Con el golpe Para deshacerse Del zumbador De repente Tiene que Ser relevado Cada vez que Su compañero Muere El joker Se emociona Y restaura un 5% De sus puntos De salud Máximos Y bueno Este es el ataque Que tiene Arlequín del oído Ataque daño medio Ruptura de escudo Kapau Agarrar daño alto Más aturdimiento Y sonríe Ataque de golpe fatal Daño extremo Ralentización Bueno Pues vamos a pillarlo Vamos a conseguir Tener al joker Y por eso Estoy pasando De hacer Los desafíos En el antiguo Porque aquí Compro menos En ese tiempo Que es Tardo En jugar En ese Pues aquí Consigues Cartas de diamante Unas que son garantizadas Siempre y cuando Consigas los Corazones Y bueno Pues ahora Tenemos que intentar Conseguir Esta guerra fría No sé si lo voy a poder Conseguir Porque son 10.000 Corazones Aunque tenemos Dos llaves Y nos ponemos A saco Yo creo que Si lo podemos Conseguir Pero bueno Amigos Pues aquí Vamos a despedir El vídeo Vamos a irnos Con el joker El personaje Nuevo Que acabamos De conseguir Que he hecho Aquí está Bueno Pues aquí Aquí nos despedimos Con el joker Y bueno amigos Pues espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Espero que den like Mandar un saludito A todos mis suscriptores Y bueno No olviden suscribirse al canal Si no están suscritos Compartan Comenten Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la vista Familia Adiós Gracias.